Buen día, Nación, para vos que estás en casa. Vamos a contarte cómo está la jornada en un ratito más. Vino bien, vino temperatura más cálida, como dijo nuestra Weather Girl en el día de ayer. Pero vamos a hablar de otra Girl, que no es precisamente Guadalupe Vázquez, y que fue noticia en los últimos tiempos y lo sigue siendo, porque hablamos de Luana Volnovich, la titular del PAMI. Sigue siendo noticia. Acordate que empezamos hablando del PAMI bien temprano el año, porque por el viaje. Ahí está, este. La titular del PAMI, ahí al Caribe. Y bueno, esto le generó mucho revuelo y controversias dentro de la propia cámpora. Una conversación con el presidente. Pasó el tema. Y ahora, ayer, esto ocurrió ayer, hubo incidentes en la puerta del PAMI, porque un grupo de excombatientes, ahí lo estás viendo, hicieron un reclamo y fueron reprimidos por la policía. Lo que reclaman, es lo que dicen los referentes de estos veteranos de guerra, es mejor atención en distintos puntos del país donde no se los están dando. Recordemos que con Ocaña, ministra de Salud de Cristina Fernández de Kirchner, se incorporó a los excombatientes al PAMI. Tienen como obra social el PAMI, estoy hablando de aquella época. Y tienen prioridad en centros de salud, como el hospital italiano, el hospital de clínicas. Bueno, esto, lo que se ve, lo formal. Ahora, hablando con la gente del PAMI, incluso hoy lo plantea el colega Guido Braslaski en Clarín, lo que dicen en el PAMI, en realidad hay otra controversia y otro reclamo que no están admitiendo, y es por puestos de trabajo. Según lo que dice el PAMI, están reclamando unos 100 cargos y, entre otras cosas, piden que, por ejemplo, la subgerencia de veteranos de guerra pase a gerencia. ¿Hay una subgerencia de veteranos de guerra dentro del PAMI? Exactamente, subgerencia de veteranos de guerra y sea convertida en gerencia. Esto es el reclamo de estos excombatientes. Entonces, acá uno se empieza a preguntar qué es el PAMI, porque veníamos también la semana pasada de esta resolución, ¿te acordás que les daba a los contratados que pasaban a planta permanente dos años para recibirse del título de secundaria? Los que no tuvieran... A ver, repasarlo porque es interesante, porque insisto, nos narcotizamos con la cantidad de información que tenemos. Pero la semana pasada, Volnovic nombró a 206. 203, porque hay 3 que están repetidos. Perdón, pifí ahí. 203 empleados... 203 empleados que pasan de contratos, de ser contratados, a planta permanente. ¿Y no tienen la secundaria? No, no es que no la tengan. Evidentemente, hay algunos que no la tienen. Entonces, dentro de la resolución, se puso una cláusula que dice que los que no la tengan, tienen hasta marzo de 2024 para... Hay tiempo, ¿no? Es como el tema de, en la pandemia... Para hacer la nocturna. Que se te vencía el registro y te decían, te dan 12 meses. Un changüí. La pandemia seguía y te decían, bueno, 24 meses tener... Lo curioso es que en la resolución, uno de los considerándose es, por la pandemia no tuvieron tiempo. No era que la presencialidad, la virtualidad lo solucionaba. Y aparte había habido actividad y que podía haber... Bueno, evidentemente no. Mirá esta placa, porque acá tenemos los números más... Bueno, estos son lo que decíamos recién, son 203 empleados contratados que pasan a planta permanente. Y a ver si puedo leer, porque estoy medio... A los que no tienen título secundario, se les da hasta marzo de 2024. Así es, poné la otra para que veas. El PAMI tiene hoy 13.500 empleados. Mirá, en enero ya había incorporado 400, ¿te acordás? Exactamente, exactamente. Esta es una segunda tanda. Es que si vos ves el boletín oficial, el PAMI va incorporando empleados de a 3, 4 por día. Por día. Atención con eso. El PAMI tiene hoy 13.500 empleados. El sueldo neto de un profesional mínimo, neto, en la mano, es 150.000 pesos. 150.000 pesos si sos profesional, mínimo. Si no sos profesional, administrativo, 120.000. ¿Qué tal? Va bien. Acá se están ofreciendo varios para... Por supuesto que tenemos que para entrar... Yo tengo, como lo digo sutilmente, la pregunta pavota, vamos a decirlo de esta manera. Rendimos un examen de antecedentes de oposición para entrar al PAMI. ¿Vos decís? ¿No? Yo creo que con llevarte bien con algunos de los ocho gremios que son los que deciden... Por eso esto es parecido a Aerolíneas. Claro. Vos tenés que hablar con los gremios. Sí. Si vos te llevas bien con los gremios, los gremios van con la lista y dicen, acá lo tengo a Novaresio. Me lo incorporás. Pero Novaresio no terminó el colegio, no es el caso, no terminó el colegio. No, yo no pondría la mano en el fuego. Pero el pibe necesita tiempo porque por la pandemia no pudo terminar. Entonces, ponemelo a Novaresio. Y hay una negociación con una persona que se encarga dentro de la estructura de la relación con los gremios y ahí se decide. Pero en general, el 90% de las contrataciones son decididas por los gremios. En este caso, los 203 son para áreas de call center. O sea, no requieren de excesiva preparación, pero una mínima sí, para mandar ambulancias o para atención al cliente. ¿Te puedo decir algo, Fran? Por experiencia propia y disculpen la autorreferencia. Una ambulancia del PAMI tarda cinco horas y media en responder una urgencia. Me pasó con mi papá en plena pandemia. Yo llego un día, te digo el día exacto, el lunes primero de junio, llego a su casa en Quilmes y lo encuentro tirado al costado de la cama. Llamé a la ambulancia del PAMI cinco horas y media y lo que vos decías de los call centers. Llega la ambulancia, el ambulanciero dice, este señor capita en Ciudad Evita. No, mi papá se atiende acá en la clínica a dos cuadras. No, capita en Ciudad Evita. ¿Es eso o nada? Me tuve que ir con mi papá a Ciudad Evita. Cuando llegué a la clínica ahí en Ciudad Evita, estuvieron tres horas y media para atenderlo esperando la guardia en plena época y peor de pandemia. Y un día de, una madrugada de frío, impresionante. O sea, un día entero, ocho horas. Exactamente. Pero aparte te digo, quiero que repasemos algunos datos y vamos a estos 203 empleados. Ganan entre cuatro y cinco veces de la jubilación mínima. O sea, los empleados que trabajan en el PAMI de 120 mil o 150 mil ganan entre cuatro y cinco veces lo que es la jubilación mínima. Y lo que acaba de, repasémoslo Pancho, lo que acaba de disponer Bonnovich es la incorporación a planta permanente con un changüí de estudio, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Los que están, los que estaban contratados pasan a planta permanente. Los que cobran esto son los de planta permanente. Hasta ahora lo que vienen cobrando es entre 55 mil netos también, que también es un sueldo alto. Porque hoy... Dos jubilaciones mínimas. Claro. Dos jubilaciones mínimas. Hoy para la Argentina es un sueldo. Pensá que aparte... Hay algunos hasta 100 mil. Aparte muchos trabajan part time y nadie los descontrola el horario. Por ejemplo, el tema... Son siete... Ah, perdón, no la aclaré. Siete horas diarias de trabajo. El tema... Siete horas. Siete horas. El tema de, por ejemplo, Ferraresi, vieron que está remodelando el Ministerio de Hábitat. Bueno, ¿por qué lo está remodelando? Porque pasaron de 300 empleados a 800 y ya no entran. Y pasaron de 300 a 800 en plena pandemia, pero trabajando en forma remota. Y todavía están trabajando en forma remota. Recién ahora empiezan a trabajar en forma presencial. O sea, pudieron ir a partidos de fútbol, pudieron ir a recitales, a estadios, todo, pero no a trabajar. Bueno, aparte habría que hacer este índice de... Primero, claro, Marcela Campagnoli hizo una denuncia penal para ver si había cometido incumplimiento de deberes. Este, Luana Volnovich, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, por supuesto. Pero lo otro que hay que hacer el cálculo es 13.000 empleados. 500. 13.500. Sobre un universo, la hacemos con tranquilidad la cuenta, de cuántos afiliados, cuántos empleados por afiliado tenés. La obra social más grande de Latinoamérica, que me atrevo a prejuzgar, es altísima la cantidad de empleados por la cantidad de afiliados que tiene. Sí. ¿Qué entran? Yo insistiré toda mi vida con este tema. Sin concurso, los empleos del Estado, de cualquier tipo de Estado, el local, el provincial, deben hacerse por concurso. Salvo los cuadros técnicos de confianza, donde vos estás buscando a alguien precisamente... Y tienen que tener, además, en todo el Estado, el colegio secundario completo. Mínimo. 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 Acá hay otra cosa que en el reclamo de los excombatientes también influye, que ellos piden que se cumpla, atención a esto, una resolución de 2010 que dice que si vos trabajás en el PAMI, sos jefe de familia y te morís, cualquier miembro de tu familia tiene derecho a ocupar tu lugar. Sí, en muchos lugares del Estado, ferrocarriles... Exactamente, en Banco Provincia también es así, en el Banco Ciudad era así, hasta que lo cambió creo que Sturzenegger. Hay muchas regulaciones del Estado que permiten a los parientes ocupar... Heredar, heredar es una locura. Vos fijate que acá, también en esta resolución de los 203 que pasan a planta permanente, cuando se justifica por qué no se les exige el título secundario por dos años, habla de derecho laboral. Vos fijate que está centrado el derecho en el trabajador cuando en realidad tendría que estar centrado la atención del afiliado del PAMI. Bueno, esa es la resolución a la que vos decís esta mención, firmada por Luana Volnovich, que dispone... Esa es una resolución, claro, de 2010, dice en caso de muerte de un agente en actividad, uno de los integrantes de su grupo familiar podrá optar por única vez por incorporarse al instituto. Pero eso es demencial, o sea... Yo hacía referencia a la resolución de Luana Volnovich de nombrar, insisto, sin concurso, sin antecedentes, pasar a planta permanente a un conjunto de personas que no tienen estudio secundario, siquiera, y darles un plazo arbitrario. ¿Por qué decide este plazo y no otro, no dentro de 50 años o no? Pero así... Ah, bueno, pero interesante. ¿Por qué decide este plazo? ¿Por qué? Porque la negociación con los gremios evidentemente incluye, bueno, por tu mandato, déjamelos, marzo de 2024, se supone que va a haber un cambio de administración. Pero ya sos planta permanente, o sea, el novarecio que nombraste a 100 titulos secundarios se quedó para siempre. Exactamente, lo va a heredar el próximo gobierno. Muchas veces pasa, ¿no?, cuando se termina una gestión o un gobierno, o cambian, que en los últimos meses la planta permanente se aumenta también. Por supuesto. Siempre, siempre. Obvio. Así es como están llenando la administración pública de militantes. Total. Bueno, única fuente de creación de trabajo no genuino que es el empleo estatal. Vamos a seguir. Por supuesto está invitada Luana Volnovich a este dudo, que venga, está invitada a que nos cuente de este y otros temas para saber de qué se trata. Y sería interesante que los jubilados, que son los dueños del PAMI, finalmente a pesar que el instituto está intervenido desde tiempos inmemoriales, pudieran hacer el reclamo. Hacemos un stop en esta información.